¡Ahí va el portátil! No lo vuelvas a tirar. ¡Ay, por Dios! Hasta ahora estábamos acostumbrados a portátiles compactos muy buenos y cada uno con diferentes características que los hacían únicos. Por eso Asus cuando nos contactó para decirnos que tenía otro portátil compacto nuevo, la verdad es que no me generó muchas expectativas. Pero todo cambió cuando nos llegó la caja de Asus porque no parecía para nada que hubiese un portátil dentro. Pero al sacarlo de la caja dijimos, ¿qué? Y es que al sostenerlo casi que te da la sensación de que se sale volando. Todo esto porque tiene un solo centímetro de grosor y pesa un poco más de un kilo. Si lo comparamos con otros portátiles hay diferencia, pero la clave está en darlos vuelta. Ahí sí se nota que este de aquí es mucho más finito que el resto. Las patitas lo elevan bastante, pero así se ve la realidad. Y si te pensabas que por ser tan finito venías sin conexiones, estás muy equivocado. Viene con HDMI 2 Thunderbolt 4. Que son USB-C, pero con más funciones y más velocidad. Y por el otro lado tenemos el jack e incluso da espacio para un USB grande. Y en cámara no se nota tanto, pero cuando lo veas en persona te va a llamar muchísimo la atención la tapa externa, que tiene una textura y un tacto increíbles. Se llama aluminio cerámico, Martín, y está fabricado con un proceso que utiliza agua pura y no se requieren compuestos orgánicos, ácidos fuertes, ni metales pesados. Ni para eso es pesado. Y el cargador también es muy compacto y ligero. Viene con carga rápida de 65 vatios, pero es que si no tienes tu cargador a mano, también lo puedes cargar por USB-C. Y un portátil tan chiquito y ligero es imposible que pase nuestra máxima y rigurosa prueba de calidad. A ver Grogu si lo conseguimos. ¡Conseguido! ¿No se levantó? ¡Uh! ¡Qué reflejos! Alexa, apaga el cielo. Ahí se ve mejor, Ana. Ahí se ve mejor. El pad es enorme comparado con el tamaño del portátil y además es súper suavecito. Y si subimos, lo que me gusta es que está todo perfectamente centrado. El pad está en el medio y el teclado se siente agradable, me gusta. Y si seguimos subiendo, empezamos a ver algo que me parece llamativo. ¿Ves que están los marcos? El de arriba es un poquito más alto, pero sí es verdad que tiene como muchos sensores que después veremos un poquito de qué van. Y lo que me llama la atención es que tiene, después del marco, baja la pantalla como un escaloncito y me da una sensación ahí de menos calidad de lo normal. Pero esto debe ser porque lo que no queremos que pase es lo que suele pasar cuando lo metemos en nuestra mochila y se aprieta mucho. Que terminan todas las teclas marcadas. A ver... ¡Ni una! No, no han quedado marcadas para nada, ¿eh? Sabemos que por fuera es bonito y espectacular. Pero por dentro, ¿será también espectacular? Con lo finito que es, probablemente sea más bien una calculadora. Vamos a encenderlo. ¡Uy, uy, uy! Se ve bonito esto, ¿eh? Ahí está, con el brillo máximo... 550 nits de brillo, de pico de brillo. ¿Será táctil? No. Y este portátil tiene la misma tecnología de pantalla que este televisor carísimo que usamos acá para trabajar. Es una pantalla OLED, lo que significa que tenemos negros más puros, colores más brillantes y también una mayor respuesta, una mejor respuesta. Viene con sonido de Harman Kardon y con Dolby Atmos. Mira lo finito que es, Ana. Es chiquitín. Esto no puede sonar bien. Buena pantalla tiene, acompañará al sonido... ¿Cómo lo ves, Ana? Tiene buen sonido, Martín. Lo único que es comprensible no es muy potente. No me había fijado, Martín, pero mira cómo se dobla y cómo se levanta para la ventilación. Mira, llega casi hasta abajo. Está buenísimo esto por si te lo pones en las piernas, pero es que además tiene el sistema de ventilación, que si lo levantas un poco, Ana, permite la expulsión del aire por ahí y a la vez que levanta el ordenador para que respire también por debajo. ¿Y para qué queremos tantas cámaras y sensores? Principalmente tenemos cámaras para poder hacer videoconferencias en un siguiente nivel que ya veremos y también hay sensores infrarrojos que nos permiten detectar la iluminación del ambiente y con eso mejorar la graduación de color de la pantalla que está trabajada a tope. ¿Qué haces así? Mucha cámara, mucha cámara, pero hay momentos que se ve bien y hay veces que se ve horrible. Si la mueves un poco, fíjate que de repente acá en la frente me quema todo, pero la cuestión está en que si queremos ir más allá, viene con funciones de ASUS propias que permiten hacer cosas increíbles. O al menos eso pareciera. Desenfoque de fondo. Vamos a eliminar todo el fondo que está alrededor. A ver si esto funciona. Hostia, me ha eliminado hasta mí. Oye, pero lo ha hecho bien, ¿eh? Bueno, cuando te mueves lo haces regulero, pero no está mal. ¡Ah, ahí vuelvo, ahí vuelvo! ¡Hay apariciones divinas! Seguimiento del movimiento. Es verdad, ¿eh? Para los costados, ¿funciona? Filtro de apariencia. Suavizar la piel, te pone más bonito. Mejoró, ¿eh? Sí. ¿En serio? Este me gusta. Y después, corrección de mirada. A ver, me quito las gafas. Cuando estamos en la conferencia estamos mirando la pantalla y no estamos mirando la cámara. Entonces, supuestamente lo que hace esto es corregir un poco la mirada para que parezca que estamos mirando la cámara y estamos hablando directamente con el interlocutor. A ver, lo activo. En 3, 2, 1. Es un poco raro. ¿Yo qué quieres que te diga? No le veo, ¿eh? Levanta medio centímetro la mirada, nada más. ¿Te gusta mi nuevo coche, Ana? Aparte de la bandera pirata, el sombrero mexicano mola. Le da un punto ahí de personalidad. ¿Qué significará? Con lo finito que es, ya sabemos que no es un portátil gaming. Además, porque no tiene gráfica dedicada, sino integrada. Pero vamos a ver si soporta juegos como, por ejemplo... El Rocket League, que es un juego medianamente exigente. ¿Aguantará? Me va un poco lento, Ana. No me gusta tanto ahí. O sea, va bien. Se puede jugar perfectamente, pero creo que le puedo dar un puntito... ¡Uy! ¡No! Este portátil viene con un procesador Intel i7 de treceava generación. Mira, lo puse en Full HD con todo al máximo casi, pero le voy a quitar el anti-aliasing. A ver ahora. ¡Eh! ¡No! 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 ¡Otra vez! También puede venir con hasta 32 GB de RAM. En nuestro caso, solamente 16 GB. Ha marcado tu compañero, ¿eh, Martin? Porque lo empuje yo, porque iba mal y lo empuje para... ¿Ves? Ahí, en ese momento, conseguimos este golpe. Y por último, puede venir con hasta un tera de almacenamiento. Fíjate que no mueve mal ahí, ¿eh? Habiendo quitado del anti-aliasing, se puede jugar perfectamente. ¡Pero marca! La paré con mi sombrero mexicano, Ana. ¡Marca! ¡Qué más quieres de la vida! ¡No, pero ahora os van a marcar! ¡Suerte que... ¡Uy! ¡Dios mío, Martín! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí estaba llegando! ¡Nos robaron! Una de las cosas más interesantes que tiene también este portátil, aparte de ser muy ligero y tener un buen diseño, es que tiene resistencia de grado militar. No solo a los golpes y las caídas, sino también a las temperaturas extremas. ¿Lo tiramos? En tres, dos, uno... ¡Ah, bueno! Tampoco ha sido un golpecito para tanto. Mirá vos, Ana, yo lo quiero mirar. Tengo miedo. Está perfecto. ¿Lo tiro de vuelta? Bueno, eso sí. Venga, va. Ese dolió más, ¿eh? Ese sí. Es más, lo voy a tirar desde allá. ¡Mirá! ¡Ahí va el portátil! ¡Ahí! Si cae al costado, queda marcado, ¿no? Claro, yo no quiero marcarlo. Pero bueno, vamos a ver ahora. Sigue bien. Ya me veo venir las críticas, Ana. ¿Cuáles? Que lo tiramos sobre el césped. No, Martín, no, no, ya está, ya está. No, 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 no lo vuelvas a tirar. ¡Ahí, por Dios! Este sí sonó lindo, ¿eh? A ver qué tal, si es un grado militar, ¿qué nivel? Sigue estando bien, no le pasó a nada. Teclas funcionan, el pad funciona y tenemos un portátil ganador. Fino, elegante, lo podés llevar al mejor cóctel y lo podés llevar a tirarse al barro y a la guerra. La única mala noticia en este momento es que no tengo ni idea cuánto cuesta. Sinceramente, faltando de probar la autonomía de la batería, que ASUS dice que tiene 14 horas, que yo no me lo creo. Pero bueno, con que tenga la mitad yo ya estaría contento. Te digo que es un portátil que me fascina, Ana. Evidentemente también hemos de saber el precio, cosa que GASO ha dicho que no lo sabemos. Pregunta para vos, este es el tuyo y este es el nuevo. ¿Te cambiaría, Ana? Para determinados usos, como por ejemplo llevarlo de viaje sin necesidad de editar, sí que lo haría. Es muy cómodo, la verdad. Y en Windows creo que no vas a encontrar nada igual, nada parecido. En este tamaño, tan finito y demás. Así que si el precio no se desmadra, a mí me encanta. Y yo me lo llevo, Ana, porque tengo que seguir entrenando al Rocket League. No, Martín. ¿Qué? Y atentos a una cosa que viene muy chula de novedad de ASUS, que ha sacado un producto. Martín, fuera de este. No, si uno lo ha tirado, lo ha tirado otra vez. Lo que estaba diciendo, que atentos a un próximo vídeo de ASUS, que viene un producto muy interesante. ¡Spoiler! Nosotros nos vemos. En el próximo vídeo. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Gracias!